De Torreona a Durango De Torreona a Durango De Torreona a Durango hay un río Porque yo estoy de ti enamorado Y aunque a veces ando tolondrado Y yo te sigo hasta el cerro del mercado En Durango hace un penchoquilla dolor del río Ya no te hagas de rogar chiquilla quédate conmigo Mientras canto todos mis amigos me están ayudando A sacarme a maldó con el hechizo que hiciste conmigo Y de los ojos de bravo Con el brito la carrera sin quinta Y de los ojos de bravo Y de los ojos de bravo Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita Fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé Y le dije mil cositas Y a mí me contestó Ay que cosas tan bonitas A caminar la invité Para irnos conociendo De repente la besé Ay que amor tan estupendo Ay papito querendón Besé con su boquita Bésame como tú quieras Me pone en la piel Chinita Dime, 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 dime Que ya no te irás Dime, 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 dime Que te quedarás Dime, 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 dime Que me besarás Dime, 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 dime Que me amarás Suave, mija Ahí lo voy a poner Para todas las chiquititas De Durayno y Zacatecas Y arriba Guanajuato ya Y nos vamos En la placita De la vieja barriada Dicen que sale Que sale una brujita Y yo quisiera Que me saliera a mí Y yo quisiera Que me saliera a mí Para ver, para ver Si es lo que dice Ay que sería De la pobre brujita Si llegara a caer En mis manos Te aseguro Que no asustarías A nadie Con lo que yo Te tengo pensado La castigaría Ay sí señor Buena guantaraca La castigaría La castigaría Por el bujito Buena guantaraca Buena guantaraca La castigaría Buena guantaraca Por su agua La castigaría Buena guantaraca DJ González DJ González Y yo quisiera Y yo quisiera Que me saliera a mí Y yo quisiera Que me saliera a mí Para ver, para ver Si es lo que dice Ay que sería De la pobre brujita Si llegara a caer En mis manos Te aseguro Que no asustarías A nadie Con lo que yo Te tengo pensado La castigaría Ay sí señor Buena guantaraca La pobre brujita La castigaría Buena guantaraca Buena guantaraca De por Chihuahua Cari La brevujita Buena guantaraca ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? La castigaría ¿Quién quiere gozar? La castigaría Tienes que mover La cintura Las manos Y las piernas Al bailar El cuerpo Hay que moverlo Con dulzura La castigaría ¿Quién quiere gozar? ¿Quién quiere gozar? La castigaría Majestad de la Sierra Claro que sí Majestad de la Sierra Todos a bailar Majestad de la Sierra ¡Órale! Majestad de la Sierra Pasito para adelante Pasito para atrás ¡Órale chiquita! ¡Órale! Majestad, majestad ¡Órale! 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 ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito duranguense Como majestad ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito duranguense Como majestad Tienes que mover la cintura Las manos Y las piernas Al bailar El cuerpo Hay que moverlo Con dulzura Pasito duranguense Como majestad Majestad de la Sierra ¡Claro! Majestad de la Sierra ¡Órale! 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 Pasito para adelante Pasito para atrás Báilale ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito Duranguense como majestad ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito Duranguense como majestad Tienes que mover la cintura Las manos y las piernas al bailar El cuerpo hay que moverlo con dulzura Pasito Duranguense como majestad Majestad de la Sierra ¡Claro que sí! Majestad de la Sierra ¡Todos a bailar! Majestad de la Sierra Majestad de la Sierra Pasito para adelante Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestido Saco rojo, tercio pelo Y amarillo el pantalón Pisa verde de cuadritos Y la viña de cowboy Y la viña de cowboy Que tiene ranchero, sombrero de pajar Su cuezo en los dos Va comiendo palomitas Y nadie se lo quita Sus guanachas, pura onda Son de suela, plataforma Tienen cierres, coperoles Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín más un marrano Y además Son de charol Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Ah, qué chido es Y es el espantarón, igualito que el ranchero Es un ranchero en plena moda que le gusta buen vestir Toco rojo, vertio pelo y amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos y su villa de cowboy De pronto canto, será porque te amo Si siento el viento, que pasa por mis manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo, en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuelve, verás, que no es difícil volar Vuela que vuelve, veré, al mundo loco detrás Por un amor que aparece, que nace y que crece Destruy fuera de mí Vuela que vuelve, verás, que no es difícil volar Vuela que vuelve, veré, al mundo loco detrás Por un amor que aparece, que nace y que crece Destruy fuera de mí Duermo y no duermo, ya sueño estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos Si está ahí el mundo, será porque te amo Yo estoy contigo, será porque te amo Si siento miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela que vuelve, verás, que no es difícil volar Vuela que vuelve, veré, al mundo loco detrás Por un amor que aparece, que nace y que crece Por un amor que aparece, que nace y que crece Desruy fuera de mí Vuela que vuelve, verás, que no es difícil volar Vuela que vuelve, al mundo loco detrás Por un amor que aparece, que nace y que crece De tripara de mi Huele que huele veré No es difícil volar Huele que huele veré Un mundo loco de atrás Por un amor que aparece Que nace y que crece De tripara de mi